La Big Data es la capacidad para capturar, almacenar y procesar grandes volúmenes de información a gran velocidad. Las empresas que brindan servicios han incursionado en la Big Data para mejorar las experiencias de sus usuarios a partir de la información que generan. Se puede aprovechar sacando insights para la mejor toma de decisiones. Las rutas de transporte, el sistema de salud o la red semafórica pueden mejorar al usar la Big Data. Se han hecho estudios en Barcelona para el diseño del tráfico entre barrios, en Argentina y en la ciudad de Neuquén también se ha hecho todo un diseño del transporte. Se han hecho también estudios de turismo, mapeando en qué lugares, qué puntos de interés de una ciudad, en qué horarios, con qué frecuencia, de qué países visitan en distintas ciudades. La criptomoneda es otra tecnología que ha ganado adeptos en los últimos años. Cada vez más usuarios realizan transacciones en comercios comunes. Hoy ahí tenemos blockchains públicas donde se pueden desarrollar un montón de cosas sin la necesidad de alguien que nos controle o que nos determine determinados parámetros. Lo único que necesitamos es buenos desarrolladores, gente con ganas de establecer buenas ideas y demás y emitir lo que se llaman contratos inteligentes. Las criptomonedas no tienen control oficial sobre su valor. ¿Qué deben hacer los gobiernos para no perder el valor de la moneda corriente? En la mayoría de los países esto no está regulado. El tema de una moneda implica que dejemos de usar un método tradicional para transaccionar. Por lo tanto, ese método transaccional empezaría a perder fuerza, a perder dinero y demás. Y por supuesto va a intentar hacer algo para que eso no ocurra. El Estado debería intentar mediar en ese sentido. Las criptomonedas pueden ofrecer grandes beneficios al usuario final, comisiones muy bajas y no depender de la centralización. Nos vamos a ahorrar comisiones, nos vamos a ahorrar fees de transacción. Que hoy por hoy, el ejemplo muy claro es lo que sale hoy a ser una transacción entre países. O sea, cuánta gente hay que ha emigrado de su país y ha intentado mandar dinero a su familia y demás. El monto, el porcentaje de poder hacer eso es carísimo. Hay un montón de gente que hoy no tiene la posibilidad de poder hacer eso. Con lo que es una criptomoneda, eso desaparece. Realmente, si hay un FIB a ser muy pequeñito, ¿sí? Que es el hecho de poder garantizar y pagar la recompensa a la blockchain per se, para que valíe la transacción, que es realmente muy menor. Esa es la ventaja principal.